Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Sí, pues para la Fundación Emotiva, para nosotros como dirigentes de esta fundación y líderes de este proceso deportivo de hace muchos años, siempre pensamos en la integración de la familia y veíamos que había una población deportiva que se quedaba por fuera de las competencias de supercampeones. Hoy pues tenemos la primera carrera atlética de colores por la vida que está encaminada a la integración familiar, a que todos corramos, a que todos disfrutemos, a que todos valoremos la vida, valoremos la familia, nos valoremos como personas y como habitantes de Popayán y del Cauca. Bueno, sí, tendríamos, la primera carrera va a ser una carrera que no va a terminar cuando los de 10K terminan, que gastan muy poco tiempo, sino que vamos a tener una integración en familia. Vamos a estar hasta la una o dos de la tarde en el Puente El Humilladero, donde vamos a tener la aerorumba para los que no corren. Vamos a tener la 3K, que es la familiar, que pueden ir los niños, los abuelos, las personas con diferentes discapacidades, que ya se han inscrito muchas, y también poder disfrutar de la gastronomía de nuestra ciudad. Van a estar pues cocinas tradicionales, vamos a tener las empanaditas, el tamal, el champús, la hidratación, todas las cosas pues que nos caracteriza a nosotros como payaneses. Pues estamos esperando la proyección ya en las inscripciones que tenemos, va para una proyección de 1.500 personas activas, o sea que estén participando, y el mismo número de personas que siempre vienen a acompañar. Bueno, tenemos inscripciones, tenemos la premiación, se pueden inscribir en www.fundacionemotiva.org, ahí entran a la página, ahí entran las plataformas de pago, y pueden inscribir a todas las personas. Tenemos promociones muy importantes, por ejemplo, por 3 adultos inscritos, el niño solamente pagará 10 mil pesos por su camiseta, así que pues todos los que quieren correr con sus hijos, lo pueden hacer, pueden inscribirse. Esta preventa va hasta el 20, hasta el jueves, y de ahí pues sí vamos a seguir, sube 10 mil pesos cada categoría, y hasta el 5 de julio pueden adquirir las camisetas. Sí vamos a vender camisetas hasta el final, pero ya en la talla que le corresponde, de pronto no le puede tocar, pero sí vamos a tener para seguir adelante hasta el día de la carrera. Esta es la apertura, por eso hoy los invitamos, por eso en la publicidad saben ustedes que decimos que estamos haciéndolo por los deportistas, por nuestros deportistas caucanos, porque para ustedes y para toda la comunidad payanese y caucana saben que tenemos un programa llamado Supercampeones que lleva 12 años llevando deporte a los diferentes lugares del Cauca. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.